Esta noche, el rumero Esta noche, el rumero Esta noche, el rumero El pobre rico de la fe Podemos tomar la fe y la guanacar Esta noche, el rumero El pobre rico de la fe Podemos tomar la fe Esta noche, el rumero Esta noche, el rumero El rumero El rumero El rumero El rumero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!